Muy buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube, el autor y sus libros. Felices de estar esta mañana hasta Colombia. Esto es algo súper sorprendente porque gracias a toda la tecnología nos da la oportunidad de conocer nuevos autores, nuevos escritores y ejemplares que sabemos que muchos de ellos nos van a motivar y nos van a dejar grandes enseñanzas. Nuestra invitada, nuestra escritora del día de hoy, nace en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Ahí reside. Ahí está muy bien posicionada. Ella es una profesional de la salud. Tiene un libro, un libro de cuentos infantiles que te va a hablar de fantasía, de ese reino secreto que hay, de las hadas, de los poderes que tienen ellas, de tantas cosas hermosas que hemos escuchado, pero que en voz y en líneas de esta gran escritora nos va a poder decir algo más de lo que ese gran ejemplar de ese cuento infantil trae. El poder de las alas, el poder de las hadas, un mundo encantado y mágico. Y nuestra escritora se llama María Elsa Olaya Huertas. Bienvenida. Muchas gracias, Reina. Complacida de estar en tu programa. Excelentes entrevistas que he visto. Fabuloso y es internacional. internacional. Entonces, buenos días para Colombia, México y donde se esté viendo. Muchas gracias. Gracias. Y es muy cierto lo que acabas de decir, porque este canal de YouTube, el autor y sus libros, es uno de los canales que se ve a nivel nacional e internacional. Tal es el caso que hoy estamos hasta Colombia platicando desde este gran ejemplar. ¿Qué nos trae el poder de las hadas? ¿Por qué un mundo encantado y mágico? ¿Cuál es la fantasía que se maneja ahí? ¿Cuál es la magia que hay en todo este cuento? Bueno, te cuento, Reina, y le cuento pues a quienes estén viendo la presentación de que desde muy niña he tenido la inquietud por ese reino de las hadas y de las princesas. En este caso, me dirigí a las hadas porque en mi imaginación, cuando estaba en la escuela, mis cuentos eran narrados. Yo no había escrito. O sea, mis cuentos eran narrados a mis compañeras. Y en las noches y en las vacaciones le contaba cuentos a mis hermanas. Muy diferentes, ¿no? Y lo que tenían era que era una secuencia. O sea, empezaba el cuento en el colegio, en la escuela, por ejemplo, en los recreos y quedaba la intriga de qué iba a pasar con la princesa y todo lo que había sucedido. Entonces, al otro día seguía el cuento. O sea, que un cuento podía durar tres días, ¿sí? Hasta cuatro. Porque yo iba en mi imaginación narrando cosas que pues se me ocurrían. Como te digo, siempre tuve esa inquietud, soy profesional de la salud y pues en nuestra profesión. Mucho trabajo, mucha responsabilidad y dedicarle a una pasión que tiene uno por las artes. De pronto en mi niñez era más desenvuelta, menos tímida y no sé, con los años se va volviendo tímido, introvertido, cosa que pues ahorita estoy en el trabajo de cambiar, ¿no? Como te cuento, siempre me han gustado todas las artes. Las artes de la danza, donde había danza, donde había canto y lo que era la poesía, ¿sí? Debíamos aprender porque nos lo decían, me encantaba aprender. Entonces empecé a leer y a aprenderme cuentos de Rafael Pomo, poesía de Rafael Pomo. Me llamaba la atención cuando regresaba de la escuela que colocábamos una emisora donde daban cuentos infantiles. Entonces después de almuerzo todas mis hermanas y yo nos acostábamos a oír cuentos. Después vendrían las tareas. De pronto eso fue una influencia, ¿no? La novela, la novela me encanta. Pues por ahora en esto quiero iniciar y ya estoy en otro proyecto con un cuento también infantil. Creo que esa línea de los cuentos infantiles me llama la atención. No es fácil porque aunque uno cree que el público no es exigente, los niños son exigentes en los cuentos. Entonces hay que mirar cómo se les llega, cómo se narra y pues y dar incluso con voces como me gustaría a mí esos cuentos. Esos cuentos no solamente escribirlos, sino también narrarlos. Esa parte también me gusta, la narración. Me parece importante, me parece muy agradable oír el relato como yo los oía de aquella emisora en la que oíamos en la infancia, ¿no? Novelas también que eran narradas. Siempre dije, qué bueno poder hacer eso, escribir y narrar porque la imaginación vuela, ¿sí? Con los personajes. Entonces tú te imaginas un príncipe muy gallardo, muy guapo y también te puedes imaginar que la princesa o la bruja pues tiene tales características. Entonces es poner a volar la imaginación de los niños, ¿no? Esa siempre ha sido pues como la inquietud mía y pues dije, ¿por qué no hacerlo, no? Fíjate, ahorita que estás relatándonos y diciéndonos cómo empieza todo esto, decías tú que en aquel tiempo lo que hacías era contar sobre princesas y empezaba el cuento en la mañana y en la noche lo reiniciaban, lo continuaban, pero hoy hablas de hadas, hoy hablas del poder de las hadas. Si no te escuchara, yo decía, bueno, pues a lo mejor de infante te escuchaba, te gustaba leer y escuchar sobre hadas y por eso hoy un libro de hadas, pero no, era el caso contrario, hablabas de princesas, bien pudiese pensar que este libro pudo haber sido de princesas, más sin embargo, las hadas, ¿por qué te llamaron la atención esas hadas? ¿Qué hay de mágico? ¿Por qué es un mundo encantado? Pues mira, reina, las hadas me inquietaron porque hay muchas teorías acerca del origen de las hadas, ¿no? Muchas. Pero todas coinciden en que las hadas están en la naturaleza, que son seres etéreos que no los podemos ver o que si ellas lo desean, se dejan ver y no de todos los seres humanos. Entonces, escogen a los niños y a las personas muy sensibles para que ellas las vean. Me imagino yo, o sea, yéndome a al patio de mi abuela, donde habían sembrado muchas rosas, ¿no? El juego mío era hablar con las flores. Entonces, a cada flor yo le hablaba como si fuera, pues, nada o un ser. Digo yo, no recuerdo que a lo mejor hasta se hacían presente, ¿no? Puede ser. Entonces, como te decía, hay muchas, muchas leyendas, muchas creencias populares acerca de las hadas. Las hadas están en la naturaleza. Entonces, pensé yo, esos poderes que ellas tienen, si están en los cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire, ¿por qué no llevar para que los niños conozcan a las hadas, hacer algo como relacionado de niños y de hadas y una aventura? Entonces, cada cuento está relacionado con una aventura. Son siete cuentos infantiles y en cada uno, pues, tomé una de las hadas, pues, correspondiente a los elementos de la naturaleza, ¿no? Las hadas, leía yo que incluso estuvieron antes de la, de que apareciera todos los seres humanos. Hay una teoría o una leyenda de que había un hada que se llamaba Eva y Eva tenía unos hijos y Dios le preguntó que si los hijos estaban con ella, pero a ella por temor los escondió. Entonces, lo, lo que le dijo Dios a Eva fue que por haber escondido y negado de que tenía hijos, ellos serían confinados a la naturaleza. Entonces, desaparecieron y se quedaron en los elementos. En, en el mar, en la tierra, en el aire. Son muy bellas y siempre, como te digo, no se dejan ver. Y, eh, comprenderlas de que sean buenas o malas depende de, de cómo se vea. Pero ellas actúan generalmente protegiendo y ayudando a los seres humanos en cualquiera de las, de los elementos. Entonces, esa fue la idea, tomar las hadas, hacer un, un, una aventura con cada una y mostrar que ellas tienen poderes que se dejaban ver a esos niños y que ellas les dejaran un mensaje de acuerdo a los valores humanos, ¿no? Y a los sentimientos. Entonces, cada cuento va dirigido a dejar como una enseñanza a los niños. ¿Qué cosas tan importantes que, que se dice, se maneja que las hadas se encuentran en la naturaleza y es por eso que yo siento que muchas de las veces la gente más pura, que son los niños, son los que pueden entablar una comunicación y a lo mejor hasta verlas, ¿verdad? Eh, ocurre, a mí me pasó. Eh, cuando uno de mis hijos estaba pequeñito, yo veía que hablaba con alguien y, este, con el tiempo, él ya no se acuerda, ¿sí? Pero yo sí me acuerdo de esas cosas. Entonces, yo creo que algo, algo hay de todo eso, a lo mejor él platicaba con un hada, tenía su amiguita que lo protegía, como tú dices, pero llega un momento que hoy, hoy me queda, que, que va desapareciendo todo eso porque es una cuestión que, que los más puros pueden tener solamente el contacto, ¿verdad? Las mentes más, más, más frágiles, más, más sinceras, más nobles. Entonces, algo, quiero pensar que, que todo esto es parte de una realidad, si quieres, como, como fantasía, pero es parte de que la gran mayoría de los niños, si no son todos, la han vivido. Sí, sí, sí. Incluso, incluso, incluso hasta los animales, ¿no? Hasta ellas, eh, están en los animales, o se presentan a ellos. Eh, son, son muy espirituales y los protegen. Entonces, pues, los animales están en nuestra naturaleza y ellas también. Eh, de pronto, en la fantasía, eh, que coloqué, eh, en uno de los cuentos, dice que hay un, un hada, eh, espérate un momentico que se me, se me escapa, eh, se llama la gatita luna y el hada. Entonces, eh, la gata por la noche siempre veía la luna y le llamaba la atención y quería alguna vez ir transportarse hasta la luna, conocerla, pero también vivía, veía una figura. Esa figura se le presenta y hace que la gatita pueda hablar. Y entonces, al ver esa, esa magia que había hecho la gatita, también quiere que su, su ama, una niña, a la que, eh, ella mucho, pues, se quería mucho, se le presente también a la niña y le pide eso a la hada, ¿no? El, 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 el hada se presenta también a la niña y los dos inician una aventura y ella los lleva hasta conocer, eh, la luna y estar cerca. Y los, y los, y viajan por todo, por todo el infinito, ¿no? Conociendo la luna, las estrellas y, y llevándolas, pero también ella colocando una condición, porque la magia, como tú ves en los cuentos, no dura, no dura siempre, ¿sí? Hemos visto en la cenicienta y en otros, que las hadas colocan una condición y hay que obedecer, entonces, también les coloca la condición de que debe, de que, de que le dio el poder, digamos, eh, le dio, eh, el habla a la gatita, pero que eso no iba a ser siempre y que en, en la noche cuando se encontraba iba a hablar y se iba a comunicar con la niña, pero, de día, cuando ella se iba, la gatita no podía hablar. Y así va sucediendo muchas cosas en cada uno de los cuentos. Muchas cosas sorprendentes y mágicas, yo lo, yo lo veo así porque hablar de hadas, hablar de, de, de esto y hacernos recordar, eh, te deja, te deja cierta sensación de regresar a ese tiempo. Esa maravillosa etapa en la cual no había apuros, no había problemas, no había tantas cosas, este, por ser niños y estar jugando y que nos mantenía entretenidos. María Elsa Olaya, la escritora del poder de las hadas, un mundo encantado y mágico. Comentaste ahorita que este gran cuento infantil tiene siete capítulos y creo que ya nos ha relatado algo, pero ¿cuáles son los otros? ¿Qué nos puedes decir de esos otros capítulos que trae esta, pues esta gran obra, este gran cuento infantil mágico? Pues mira, eh, el primer cuento son las perlas, las perlas del hada undina. Es un, un collar que le habían regalado al hada undina, que es el hada del agua. Eh, la madre le había dejado un collar muy precioso y las hadas del agua les encantan las perlas. Entonces, también hay una leyenda de que si algún humano, eh, se enamorara de ella, eh, pues ella, el mejor regalo que le harían sería un collar y un collar de perlas. Entonces, pero unos niños traviesos le roban el collar, entonces ahí inicia la aventura de, de ella rescatar su collar, porque para ella es muy importante. Y todos los días se presentan en mar, ellos la ven, pero ellos no la ven como una, sino como una, una mujer que es muy linda, que tiene un traje espectacular, azul, muy hermoso, pero que, que, que parece, incluso ellos dicen, ella aparece como una, como una, como una bruja, aparece un día, desaparece. Y allí se va desenvolviendo que los niños al ver esas perlas dicen, pues, ¿por qué no venderlas? Y, y se, y se van al pueblo, al joyero y venden las perlas. Entonces, ahí lo hacen a escondidas de la mamá, la mamá después se da cuenta y, entonces, le cuentan de la mujer y la, y la mamá, aunque no cree mucho, dice que eso está mal y que deben devolverlo y que si el joyero le dio un dinero, deben de contarle al joyero y regresarlo. Entonces, ahí interviene la mamá y, eh, finalmente, eh, la, la, la dandina recupera su collar. Ese es un, eh, el aja verde, en mi jardín se refiere a las haditas verdes. Eh, las hadas de la tierra tienen muchos nombres. Yo cogí las haditas verdes, ellas están en, en todo lo que es verde. Incluso se camuflan en un árbol y nadie las, las ve, ¿no? Como, como, como decíamos, quienes, los niños, si son muy sensibles, podrían verla. Y, eh, la dita se le presenta a una niña, eh, la niña juega en ese jardín después de su, de sus tareas, se le presenta y allí también empieza la curiosidad de la niña por saber, eh, ella como es, será verdad que es un hada, como ella dice, o será una muñeca y que tiene facultades que habla. El hadal hace magia y le habla y se transforma en una muñeca como ella quiere, pero no obedece, porque ante la curiosidad y la alegría de tenerla, pues se la lleva al colegio. Y en el colegio todas las niñas, aunque ella le dice, dicen, no me muestres, ella desobedece, la muestra todas, daña la muñeca y el hada le dice que ya no va a ser más un juguete, pues, para ella. Que volverá a ser hada y que se desaparecerá, porque ella lo hacía con ella exclusivamente. Ese es, eh, más o menos el argumento de, de, el hada verde. El duende, los juguetes, los duendes son, pues, a mí me encanta, porque los duendes esconden las cosas. A todos nos ha pasado de que se nos desaparecen las cosas y decimos, pero, ¿será que hay un duende en la casa? Ellos son muy graciosos y muy, les gusta jugar, sobre todo cuando hay desorden. Entonces, quieren enseñarle a la persona, mira, coloca atención donde tienes tus cosas y, y céntrate, pues, ¿sí? Bueno, eso hacen los duendes y les gusta, les gusta mucho hacer que les tengan miedo, pero después si se le presentan a, a la persona o al niño, eh, le van a decir, le van a manifestar qué es lo que ellos quieren, eh, que hagamos. Entonces, centrarnos más, saber que tenemos que tener un orden, eh, digamos, eso fue lo que tomé en ese cuento del duende y los juguetes, la travesura. De quitárselos, porque el niño era muy desordenado, ¿no? El cuarto cuento, la gatita luna que ya te había comentado, eh, hay una que se llama Silfides y Silfides es el hada del aire. Es una de las más, más nombradas, más, eh, maravillosas, porque está siempre ahí, en el aire. Y, y Silfides, eh, le encanta también, se acerca a un jardín, también se hace verle un niño, de una niña, y empieza un, una aventura de ella con, con todo lo que ella quiere conocer de, de ese humano que es el niño. Eh, otra es la salamandra encantada, que es el hada del fuego, ¿no? Eh, las hadas del fuego hay muchas, pero hay unas que son las salamandras. Las salamandras están, eh, se representan por el animalito, pero están en, en el sol, en todo lo que hay calor. Y aunque ellas, en un determinado momento, pueden tener poderes, eh, digamos, negativos, eh, eh, la cuestión de estar ellas es en el verano, en el invierno se desaparecen, y es darle, es darle calor, darle luz, ¿sí? A los seres humanos, si, eh, ellas se, se desaparecen por un tiempo, a veces no las vemos, pero les encanta estar en las casas también. Eh, representadas por una salamandra. Y, eh, hay un, eh, un cuento que es el hada madrina y los animales del bosque. Ahí quería yo hacer una aventura de, de un hada con los animales y la convivencia, ¿no? Entonces hay travesuras de un mico que se quiere burlar y que quiere hacerle una amada pasada, o que le hacen, ¿sí? Y el hada se da cuenta y le dan una lección, todos los animales y el hada. ¿Cómo, cómo, eh, la, la fantasía mezclada con algo, pues, en la época de la infancia, mezclado con algo de realidad? No sabemos, yo en lo particular no sé qué tan real sea. A lo mejor igual lo viví, pero a estas alturas, eh, también he sabido que, pues, nos van borrando, eh, lo que ocurrió en la infancia, esos momentos mágicos. Porque ocurren solamente en la infancia, ocurren solamente en esos momentos, en ese tiempo en el cual a veces deseamos jugar, no tenemos amiguitos, no podemos salir, pero están presentes para podernos hacer cuidar. Porque, porque lo decías, están aquí para poder cuidarnos. Entonces los pequeñitos, que son las personas más puras y débiles también, pues, están ellos ahí para protegerlos. Y esos duendes, yo creo que también, todos, hoy en día, siempre hemos dicho, aquí deje las llaves y no las encuentro. Aquí deje esto y no está. Entonces, sí hay, sí hay, yo sí creo que también hay algo de parte de esos duendecillos que nos vienen a hacer travesuras. Pero, como lo dijiste, también son, son, este, personajes buenos. María Elsa Olaya, este gran cuento infantil, El Poder de las Hadas, Un Mundo Encantado y Mágico, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿En qué plataforma lo tienes? Bueno, mira, lo tengo en la plataforma más grande, que es Amazon, está en Amazon Internacional, y en México, donde, pues, sí, fue muy bien. Tuve el sello de bestseller, y es un libro de ficción, narrativo, pues, dirigido a los niños, yo diría que de cuatro años en adelante y a los adultos, ¿no? Porque, como decía, decía, no sé si lo pronunciaré muy bien, es que hay una frase que dice que si quieres que tus hijos sean inteligentes, léeles cuentos de hadas. Eso es de Einstein, ¿no? Y hay otra que me gusta mucho, es que los cuentos de hadas, ellos expresan, ¿sí? De que los, los, son verdaderos, son más que verdaderos, no porque nos digan que los dragones existen, sino porque los dragones pueden ser vencidos. Entonces, entonces, es mostrar los personajes con todas esas, esa parte negativa, y que los niños aprendan a vencer sus miedos, porque enseñan que hay unos dragones, pero que finalmente esos personajes, ya sea el hada, ya sea el hada, la princesa, la cenicienta, o caperucita roja, ellos van a vencer, y esos, esos dragones pueden ser los mismos miedos, ¿no? Que tenemos los, los niños en, que tenemos los niños, que tienen los niños, y que incluso puede seguir en la adultez, ¿no? Entonces, este es el libro. Un libro con una portada que nos habla y que nos dice algo de lo que hay, pero ya he escuchado de voz propia, ya podemos darnos una, una idea más, de este gran ejemplar del, del mundo encantado, de ese mundo mágico, que estoy segura que todos, durante nuestra infancia, lo hemos vivido. Tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde saber? Porque ya nos dijiste que estás armando otro libro, otro cuento infantil, saber en qué momento estás ahí para, para decir, ya voy a sacar a la luz pública este ejemplar, va a ser un lanzamiento, ¿cuándo saber de qué estamos hablando? ¿Y dónde podemos encontrarte para poder seguirte? Bueno, yo estoy en Facebook, estoy como María Elsa Olaya Huertas, es fácil. Tengo también Instagram, desarmando de pronto imágenes, contenidos, y que en mi Facebook, que no, que tengo no de escritora, trato de, de mostrar, siempre niños, siempre canciones, siempre, a veces, como lo hice ayer, mostrar alguna imagen del cuento, el libro tiene, cada, cada capítulo tiene su libro a color, y me encuentro también en Instagram, el libro tiene un QR, donde conduce al correo electrónico, y conduce también a la página de Facebook. O sea, estás en Instagram, en Facebook, y tu libro es un libro inteligente. Algo súper importante, que cuando la gente entre a Amazon para adquirir tu libro, si lo adquiere por la parte electrónica, donde lo podemos ver desde nuestro teléfono móvil, o desde nuestra computadora, ahí, si tú empiezas a leer el libro, y lo terminas, Amazon te da la oportunidad de poder calificarlo, y lo califica con estrellas, así que, yo te digo, que cuando tú termines de leer, aproveches esta gran oportunidad que te da Amazon, y califica este gran ejemplar, un cuento que nos va a caer, ahora sí que, un cuento mágico, que nos va a ayudar, a nosotros los adultos, poder compartirlo, para que recordemos cosas que ya hemos pasado durante pequeños. Así que, califícalo, dale esa calificación, y estoy segura que se merece cinco estrellas para calificarlo. Y también tienes la oportunidad de dejar una reseña, una reseña que nuestra escritora María Elsa Olaya Huertas, lo va a leer en su oportunidad. Llegando casi, casi, la reseña, ella está a punto de leerla, y quizás también de dejarte su mejor comentario. Síguela en sus redes sociales, porque ahí nos va a decir, en qué momento va a ser el lanzamiento de este nuevo ejemplar, al cual, pues desde ahorita, te invitamos a regresar al autor de sus libros, y decirnos, mostrarnos ese otro libro, que también sabemos que va a ser mágico, y nos va a llevar a otro mundo encantado. Sí, así es. Esta vez, escribiendo, en la medida en que tengo el espacio, el tiempo, digamos, un poco más, yéndome a consultar lo que es la literatura infantil, estoy sacándole el tiempo a ese cuento. Quiero que, pues, que también sea, yo no soy escritora, ir madurando en esta pasión, ¿no? En esta pasión, esta vez, será con animales. Hoy son con hadas. Mañana, el nuevo ejemplar va a ser con personajes animalitos. María Elsa Olaya, te agradecemos haber estado aquí, en el autor y sus libros, presentarnos este gran cuento infantil, El Poder de las Hadas, un mundo encantado y mágico, un libro, un cuento que nos hace a nosotros los adultos retomar gran parte de esa niñez, que también, estoy segura que lo vivimos de la, de sonrisa de lado a lado, porque vivimos cosas sorprendentes. Te agradecemos mucho haber estado aquí y seguirnos, seguirnos, compartir este video, cuando les llegue este video, compártanlo, 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 porque tú no sabes en qué momento, gente está interesada en conocer un poquito más de nuestra escritora, María Elsa Olaya, y también de sus libros, libros que sabemos que así como a mí, nos dejan un gran sabor de boca, regresarnos y volver a vivirlo, también a ellos, también a ti, te va a dejar una buena, recordar, una buena experiencia. Muchas gracias, muchas gracias, y complacida de, de haber estado en tu programa, Reina, y conocerte. Gracias, y pues, la invitación a nivel personal, y a nivel, porque nuestros oyentes, nuestros seguidores, también van a estar esperando, para poder conocer un poquito más de ese nuevo cuento que nos trae, pues, animalitos, y saber qué hacen cada uno de ellos. Muchas gracias. También, amigos, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube El Autor y Sus Libros, darle click a esa campanita para que te lleguen las notificaciones y sepas en qué momento se va a presentar un nuevo autor, un nuevo escritor, nos va a dar conocer su libro, un libro con el que estoy segura que tú te vas a poder identificar. Gracias. Muchas gracias, Reina. Gracias.